Fue homicidio, así se desprende de las dos autopsias sobre la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía hace una semana. Dos autopsias, una oficial y una independiente que coinciden en el homicidio, pero difieren en la causa del mismo. La autopsia contratada por la familia apunta a una muerte por asfixia. La del forense del condado habla de un paro cardiorrespiratorio ocurrido mientras le inmovilizaban. Sea como sea la coincidencia de ambas autopsias en el homicidio, estrecha el cerco sobre los cuatro expolicías implicados, cuyo procesamiento es hoy por hoy el principal reclamo de las protestas raciales. Solo uno de los cuatro exagentes está imputado y en prisión. Tras hacer pública la autopsia independiente, los familiares de Floyd reclamaron que a Derek Chauvin, este único detenido bajo los cargos de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente en segundo grado, se le amplíe la acusación a homicidio en primer grado. Respecto al resto de policías implicados, pidieron que se les procese todo lo que permita la ley. Detener a estos tres agentes se ha convertido precisamente en el clamor de las protestas por la muerte de Floyd, que esta semana han dado la vuelta al mundo y que han derivado en ocasiones en los mayores disturbios raciales del siglo en Estados Unidos.